proyecto que hasta muchos años siempre se ha trabajado en conjunto más bien mi agradecimiento a las instituciones que siempre nos apoyan a la cooperativa señor de girón, al GAD municipal del cantón girón al comité cheras de corazón en Nueva York también que es muy importante el apoyo que ellos hacen al cuerpo de bomberos para lograr este tipo de agasajos a la vicaría también del cantón girón y a todos y a cada uno de los amigos que han permitido pues mediante sus donaciones que esto se haga posible hemos superado el número que teníamos planificado para este año que fue el año anterior pues y la idea es que tengan un pequeño detalle un pequeño presente a través del cuerpo de bomberos pues de ese cariño hacia niños, adultos mayores y a todos los presentes recibo un cordial saludo del presidente de a cheras de corazón en Nueva York de toda su directiva y de todas las personas que hace posible que a cheras de corazón siga contribuyendo siga donando a este cantón a este bello cantón girón que el encendido de las luces el encendido del árbol encienda la paz en nuestros corazones que nos ilumine para ser unas mejores personas estamos un tiempo bastante difícil pero en estos tiempos se asoma la luz que es Cristo Jesús esa luz que quiere alumbrar nuestras mentes y nuestros corazones para afrontar la vida de mejor manera que no seamos oscuridad en el cantón sino seamos luz y si cada uno de nosotros somos luz girón será más claro habrá más amor habrá más unidad de cualquier lugar de cualquier edad de cualquier comunidad de cualquier institución seamos esa luz no oscuridad que fácil es hoy en día ser oscuridad hacer daño a los demás no seamos luz y esa luz viene de Cristo Jesús que dice tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo que sea la luz del mundo creo que el día de hoy Girón está lleno de algarabía porque estamos encendiendo las luces de Navidad estamos iniciando este bello mes de Diciembre que es un mes que representa la unión familiar el perdón y la paz el día de hoy estoy eternamente agradecido con todas las instituciones educativas hacer un llamado a toda la colectividad gironense que este mes sea un mes de paz que disfruten todos aquellos que tienen mesa llena y aquellos que no disfrútenlo también porque el tiempo es efímero y cada uno de nuestros seres queridos se nos están yendo constantemente que el día de hoy se nos han conocido y que el día de hoy